Música 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 Moques tu cuerpo, estoy caliente, me pones a temblar y solo comerte Me quema, mira como me sofoco que en el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco que en el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis peras me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis peras me pone a bailar Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba 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 La temperatura, que suba La temperatura, que suba Esto que tenemos a hacer la conexión del Caribe Fazete mucho Que requested a hacer la deuxième Que su voz me chaos, me quemas, me quemas Lo que hicieron así, me quemas, me quemas Me quemas, me quemas, me quemas Ese que el fuego en mis peras me pone a bailar Me pone a bailar, que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, 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 que Vente baile, baila y salida que es todo el tiempo Vente y tumba conmigo, todo movimiento Vente baile, baila y salida que es todo el tiempo Vente y tumba conmigo, todo movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo Trabajando con todas las manos arriba, dando el movimiento a cintura No piensas por el ritmo de la vida, como baila mi niña sin pejora Tanto el suelo de una más pescilla, por eso vuelo moviendo en cadera Chupa a tu bailante de la niña, zapa pa' que deja la carona Este bailante de la niña, que es correr el tiempo Venga y tumba conmigo, como viviendo Este bailante de la niña, que es correr el tiempo Venga y tumba conmigo, como viviendo No sé lo que está pasando, pero tú se está aprendiendo La música está sonando y los cuerpos están poniendo No sé lo que está pasando, pero tú se está aprendiendo La temperatura sube, tumba, tumba, sube, sube Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo Venga y tumba conmigo, como viviendo Venga y tumba conmigo, como viviendo Venga y tumba conmigo, como viviendo Trabajando 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 conmigo, como viviendo No, tu bailante de la niña, zapa pa' que deja la carona Venga y tumba conmigo, como viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo Veo que la manera en que mueves tu cuerpo tan violento De la forma en que baile le pones sentimiento Que es mi cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que recorre el tiempo Pero si tú vas conmigo, como viviendo En este baile no hay salida, que recorre el tiempo Pero si tú vas conmigo, como viviendo En este baile no hay salida, que recorre el tiempo Pero si tú vas conmigo, como viviendo En este baile no hay salida, que recorre el tiempo Pero si tú vas conmigo, como viviendo Mueve, mueve, ella me mata con su mueve Mueve, ella me activa con su mueve Mueve, ella me toca y me seduce al bailar y dice Mueve, mueve, ella me mata con su mueve Mueve, ella me activa con su mueve Mueve, ella me toca y me seduce al bailar y dice Mueve, ella me encanta cuando tú, cuando tú lo mueves Y como tú lo mueves Mueve, ella me encanta cuando tú, cuando tú lo mueves Mueve, 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 mueve Muevelo, muevelo en la disco de un low Dámelo, dámelo, dame el caramelo Ella me pide un martini y me baila en bikini Yo con Guille de Houdini la monto en el Lamborghini Dale mami, no me hagas trampa Tú sabes que yo soy tu papa El que te pria a ti te da tu pampa El que te zampa Caramba Dale que aquí no importa si jueve Aquí se baila, se fuma y se bebe Dale mami, que tú me debes Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, ella me mata con su mueve Mueve, ella me activa con su mueve Mueve, ella me toca y me seduce al bailar y dice Mueve, mueve, ella me mata con su mueve Mueve, ella me activa con su mueve Mueve, ella me toca y me seduce al bailar y dice ¡C'mon! J.K.O. A mí me encanta cuando tú, cuando tú lo mueves Y como tú lo mueves Me vuelve loco cuando tú, cuando tú lo mueves Mueve, mueve, mueve Muevelo, muevelo En la discotea un low Dámelo, dámelo, dame el caramelo Ella me pide un martini y me baila en bikini Yo con Guille de Houdini la monto en el Lamborghini Dale mami, no me hagas trampa Tú sabes que yo soy tu papa El que te pria a ti te da tu pampa El que te sampa ¡Caramba! Dale que aquí no importa si llueve Aquí se baila, se fuma y se bebe Dale mami, que tú me debes Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Ella me mata con su mueve, mueve Ella me activa con su mueve, mueve Ella me toca y me seduce al bailar y dice Come on Mueve, mueve Ella me mata con su mueve, mueve Ella me activa con su mueve, mueve Ella me toca y me seduce al bailar y dice Come on J.K.O. Ooooooh A mi me encanta cuando tú, cuando tú lo mueves Y como tú lo mueves Ooooooh Me vuelve loco cuando tú, cuando tú lo mueves Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve me Summer mestag, no sé, no sé mueve, mueve Mueve Mueve, mueveMueve You put a spell on me under the moonlight And I knew Now I can't stop thinking about that It tasted like a cherry pop It tasted like a cherry pop And now they're asking me Are you and him together? How's it gonna be? Or is it just a play? Playing tricks on your mind My bad day is not your pun Or fantasy FANTASY Or is it just a play? It tasted like a cherry pop Cherry, 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 cherry pop Fell into something true You put a spell on me under the moonlight And I knew Now I can't stop thinking about that It tasted like a cherry pop Pop, pop Cherry, cherry, 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 cherry pop Last night we light up Then we saw the black car But it tasted like a cherry pop Pop, pop When I look into his eyes So I see his paradise Tasted like a cherry pop 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sivan, Sivan, Sivan Sivan, Sivan, Sivan 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 Sivan